El cáncer es una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. En México, tan solo en 2011, los tumores malignos fueron la tercera causa de muerte después de las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011 murieron 71.350 personas por cáncer. Cabe destacar que de las personas que fallecieron, 34.853 fueron hombres y 36.497 mujeres. La mayor parte de la mortalidad anual por cáncer obedece a cáncer de pulmón, estómago, hígado, colon y cáncer de mama. El cáncer es una enfermedad provocada por un grupo de células que se multiplican sin control, que pueden diseminarse a otras partes del cuerpo, ocasionando la muerte si no se detecta a tiempo. El cáncer estrictamente nos habla de un descontrol en el crecimiento, desarrollo y multiplicación de las células, las cuales se van a considerar que van a conformar un tumor maligno. De estos podemos encontrar diferentes formas en las cuales se puede presentar el cáncer, afectando diferentes aparatos y sistemas. Pero básicamente es un tumor maligno, caracterizado por un crecimiento, desarrollo y multiplicación anormal de las células. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 10 muertes por cáncer se podrían evitar iniciando hábitos de vida saludables, como realizar actividad física, tener una buena alimentación y evitar productos nocivos para la salud como el alcohol y el tabaco. Hay fenómenos relacionados con la alimentación, sobre todo el no consumir frutas y verduras, el aumento en el consumo de grasas, de carbohidratos, aspectos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, hábitos o estilos de vida que tienen que ver, por ejemplo, con el tabaquismo. El hábito de fumar nos puede llevar a un cáncer de pulmón, el alcoholismo, la exposición a radiaciones, aspectos hereditarios, por ejemplo, para el cáncer de mama, tener un familiar que haya padecido la enfermedad, ya sea mamá, hermana, familiares cercanos, pues pueden condicionar la presencia, la exposición a agentes químicos como el benzeno. El cáncer es una de las enfermedades que más muertes ha provocado en el mundo. Cabe destacar que actualmente existen muchas formas de prevenir la aparición del cáncer. Una dieta adecuada puede ayudar a prevenirlo, como por ejemplo las moras, frambuesas, brócoli, el tomate, los granos y el atún. Asimismo existen ciertos alimentos que deben ser evitados, como las grasas y embutidos. Hoy en día existen diversos métodos enfocados a detectar ciertos cánceres en sus signos más tempranos, como los estudios de sangre que pueden llegar a salvar tu vida. Se requiere echar mano de estudios de gabinete, como por ejemplo estudios de sangre o por ejemplo la utilización de estudios radiológicos, radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, por mencionar algunos, estudios de laboratorio y gabinete para poder confirmar el diagnóstico. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MBM Televisión Angélica Colina.